Ha llegado el ansiado día, el día de la final, y el título espera al mejor equipo en el campo. A esta altura me pregunto, ¿quién ganará? Pocos partidos en el mundo del fútbol nos van a presentar un marco tan imponente de público deportado de emoción como una final de la Conmebol Libertadores. Señoras y señores, ¡qué partido el que se viene! ¡Qué partidazo que veremos! Fernando, ya estamos en la final de la Conmebol Libertadores, y es el partido más importante de la temporada. Acá, un error, y te quedás con el segundo puesto. Así se va a parar el equipo. Cuántas posiciones, muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Y bueno, otra de estas, y se va para la calle. ¡Vamos! 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 Crane Víctor Nacho Fernández Córner que va para que el defensor lo aproveche. Fernández Blanco Le dan la ley de la ventaja a Boca. Viene ahí ese pase filtrado. ¡Gol! ¡Gol es extraño de la final, 1 a 0! ¿Qué querés que te digas, Fernando? Este gol puede valer una copa. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Aún tiene tiempo en el reloj. Ahora River mueve la pelota desde el medio con ganas de responder. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Miguel Borja. Guillermo Fernández. Y la pelota, ¿a quién le queda? Crane Víctor. Y hasta ahí una más. Hasta acá llegó el ataque. Guillermo Fernández. Blanco. Ahí va Cavani. Atento, es que ahí tiene chance. Ahí lo tiene el árbitro decidido a marcar penal. Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto. Fíjate, Fernando, que se salvó. No le sacaron tarjeta, ¿eh? Pero se sancionó. ¡Gol! ¡Gol! Tendría ventaja de 2 a 0 si lo hace. ¡Y lo tope el arquero! ¡Qué lindo, divino! ¡Gol! 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 De afuera, hacia adentro ahora! ¡Acabricamos! ¡Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva! ¡Puf! Dijo el peligro. ¡Pauro Díaz! ¡Escariz! ¡Escar! Y saca la pelota hasta el otro costado... ¡Bien ahí, para metérselo el trayecto! ¡Suscríbete! ¡Fernández! Guillermo Fernández Ahí va Cavani Fernández Gran corte defensivo Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida ¡Aquí llega el igualdad! Insolvado el balón Lima Para la pelota del artiro Marcos Rocco Guillermo Fernández Merentiel Se abre camino sin problemas Una barrida bastante peligrosa Por lo menos amarilla El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Desechando el peligro Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Lima Guillermo Fernández Sigue sin parar Gana Terreno Hay machazo pero hay pico Y esto es el final de lo que llamaron posesión Fernández Fernández Cavani Tapa bien el balón Pira por Pucu y no llega bien Al fina el lateral Qué dura barrida Esto merece al menos amarilla Y esa infracción Resulta en amarilla A ver qué destino tiene este ataque Tiro de esquina A ver si lo empatan Levanta la pelota Tran evita Supera bien la marca Y ahí está Salvando bien a su equipo Ha llegado la hora de los cambios Corner al corazón del área Ahí tiró libre después de esta falta Y este es el final del primer tiempo No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble cómo resiste el rival! ¡Un jugador que tiene Gavani! ¡Gracias! ¡Pero sigue el juego! ¡Un corte defensivo y ha recuperado! ¡Este sabe apretarle botones buenos! ¡Qué bien lo que ha recuperado! Nacho Fernández Guillermo Fernández Blanco Epoca que le toca ahora el ataque ¡Mantel! Buena definición pero se le escapa Esta vez quiso hacerla Muy bonita pero le salió Muy mal Habrá modificación en Boca Lo fundamental es quedarse con la pelota Y míralo cómo se ve el muchacho atacando ¡Gol! Otro pase Ahora sí que empieza el otro partido La verdad que en un partido como este Que se defendía más que los que atacaban Y encuentra un gol Es milagroso Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Medina Blanco Hay muchas chances de que esto termine bien ¡Cavani! Ahí nomás se cortó el ataque ¡Ahí nomás se cortó el ataque! Porque todos los goles son lindos Pero antes de terminar el partido Es espectacular Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra el defensor ¡Oh! Sí Fue la verdad que la podía haber colocado Pero Siempre hay pena Prefirió patear fuerte Y ahí vemos las consecuencias ¡Qué lindo gol que fue! Pablo Díaz Pablo Díaz Nacho Fernández Granevinder Pablo Díaz A jugar al fútbol con las manos ahora Medina Nadie le dijo que tenía tarjeta ¡Ya vaya! Falta Mabuba Y bueno, ya sabemos las matemáticas que política como estaba amarilla ¿Pas amarilla es? Ya lo sabe A veces hay que pensar las cosas también No podía con una tarjeta amarilla Haciendo oficio ¡Bunca! Recupera la pelota La mueve Medina ¡Bunca! 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 Esto termina en gol ¡Aplausos! ¡Qué gran intervención! Ahí va Borja, breve el disparo. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. ¿Se quedó ella? Parece que el técnico va a hacer un cambio. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Bien empate! Controla bien el disparo. Ahí está otro tiro de esquina más. Se ve en el tiro de esquina al área. Y con elegancia revienta la pelota. Frank Fabra. No puede mantener la pelota en juego. Monseca. Gran evita. Necesitan uno nomás y hay oportunidad antes del final. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Blanco. Darío Benedito. Puede ser gol. No importa si le tomó dos tiempos. La acción lo único que importa es que no permitió el gol. Atento. Qué momento de realizar un cambio. Elige cambios de dirección. Sigue con la pelota. Este chico vio a perfumos jugar alguna vez. Guillermo Fernández. Frank Fabra. Frank Fabra. Blanco. Darío Benedito. Brillante esparadón. Olímpico lo que puede terminar siempre este tiro de esquina para el partido. Ojo con esta. Este es Medina. Darío Benedito. Gol. No los alcanza más con esto. No los alcanza más con esto. Llegó el gol. Por eso estaba viendo la repetición. Y por ahora el marcador 3 a 1. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Muy inteligente cambio de frente. Gran movimiento ahí para quitarla. Frank Fabra. Ahí está. Ahí lo tienen. El silbato que termina con la condebol Libertadores y un título histórico. Ahí lo tienen al nuevo campeón de la Copa. Son bien dos campeones de esta competencia, Fernando. También hay que saludar a los campeones. No nos olviden. Dejaron un torneo lleno de instantáneas magníficas. Y uno siempre tiene que festejar. El otro lamentablemente no. Se han coronado igualmente con un camino arduo, difícil. Pero ahí están. Campeones más. Podríamos hablar, Mario, por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra. La verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá. Hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso. Fuegos artificiales ya que adornan el cielo. Las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club que ha peleado muchísimo para poder llegar acá. Campeones y vaya si hay merecimiento en esta escena. Ahí los tienen. Campeones-ро.